Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están gente? Bienvenidos nuevamente a Ark Fjordur. Hoy vamos a ir por una criatura exclusiva del mapa que pocos tienen en cuenta. Todo el mundo va por el Desmodus, va por el Fjordhawk, va por el Androsarchus, conoce también al Fenrir, pero hay una quinta criatura exclusiva de este mapa que pocos tienen en cuenta, así que allá vamos en busca de esta quinta criatura. ¿Saben? Hacemos directos en Twitch, en la descripción del video tienen el link para ir a seguirme. Y los dejo con el Tameo, gente, esta criatura exclusiva que pocos tienen en cuenta. Bueno, tengo Redes creo, me voy a llevar Redes para atraparla. Sí, así ya lo atrapamos, ahora que estamos en modo pro. Redes, y esto lo pongo acá. Ahí va. Me llevo un Rex, me llevo el Fjordhawk, me llevo el Desmodus, y vamos en Dragón, ¿no? Está bajo el agua, eh. Ah, pará, que ni sé, ni sé, gente, no sé, no sé dónde está la cueva. ¿Qué coordenadas son? ¿Sabes más o menos? Pues ahora mismo no me acuerdo mucho dónde estaba, pero creo que estaba por 50, 60, 50. 60, 50. Ok, bueno, vamos volando con traje tech, ya fue. O si no, también podemos viajar directamente a la cama que puse yo, y luego salimos y ya vemos dónde está, porque no me acuerdo muy bien dónde estaba, eh. Bueno, ¿hay una sola cama o hay dos? Hay una sola. Bueno, pará. Te llevas la... Te creo dos camas, viaja, crea dos camas más y ahí yo viajo. Claro, claro. Ahí va, así encontramos gente, porque ya hay cama ahí, eh. Toma. Ahí va. Ah, pues ahora no lo he, Fush. Dale, 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 dale. Avisadme cuando estés, Lonelli, y vamos, sí gente, hacemos esa, y les mando las coordenadas para que las tengan. O sea, es que no sé dónde me ha dejado la bolsa. Pero está en una burbuja, ¿no? Sí. Sí, sí. Agarra el Fjord Hawk a ver si te la marca. Sí, me la marca. Ah, vale, vale. Joder, pero ¿en qué sitio me la ha dejado? Viajas y el Fjord Hawk nos deja o la bolsa en el techo de base, que hay que romper todo para buscarla, o en el peor sitio de toda la cueva. Siempre nos pasa lo mismo, eh. Ah, che, para tamearla, espera. ¿Qué llevamos, carne? Sí, ya llevo yo encima. ¿Qué llevas, de cordero cruda, de cordero cocinada? Cordero cruda. Ok. Te he puesto ya la cama, eh. Ok. Seguramente mi bolsa quede en el mismo lugar que quedó la tuya. A ver si mi Fjord Hawk es más bueno que el de Lonelli. A ver. A ver, gente. Mira que bien te la ha dejado. No, no, pero no lo haces porque yo tengo más entrenado a mi Fjord Hawk. Mi Fjord Hawk está entrenado. Vení. Vení para acá. Recoger todo. Tú me voy a poner todo esto. Ok, vamos a la puerta para ver las coordenadas. Está bien. Me traje las balas. Al pedo. De nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Lonelli? Ah, allá arriba. Ahí. La ubicación del mapa es esta. ¿Está bien? 40-31, gente. Ah, está súper cerca de base. Sí, sí, sí. Está muy, muy cerca, sí. Pero es jodido encontrar la entrada, ¿eh? Sí, sí, que está bien. Yo ahora estoy yendo porque te tengo vos ahí de señuelo. Ahí va. Estamos, gente. Chicos, soy un jet. Mírame. Van súper pro con esto, ¿eh? Pepsi One-chan, emergente del agua. No me como Pepsi, che. No me critiquen mis colores. Ok, estamos. A ver qué hay. Megalosaurio. Hay que buscarlas ahora, ¿eh? Sí. Donde hemos aparecido había dos. Sí, había un par por allá. Mira, ahí hay una nivel 30. Sí, hay otra al lado, creo, ¿eh? Me tiré un pedazo de lag. Nivel 72. Nivel 30 acá también. Allá es 30 y 72. Es hombre. Mujer 30, hombre 72. Mujer 30. Ojo que nos podemos llevar el macho y las dos hembras. Y ya está. Y sacamos cría, ¿eh? No sé si hay otra. Ahí hay otra, a ver. 66. Hombre 66. Necesitamos un... El hombre más alto atrás es 72. Hay una runa, la voy a buscar. No, no, esto está en sus casas, gente. Voy volando con la araña. Voy volando, miren esto. Con la terraria. Soy Spider-Man, gente, mírenme. Con la terraria en el pecho. Sí, pues no hay niveles extremadamente altos. No, hay la mujer 72 acá, ¿eh? Sí, eso es. Creo que vamos con la mujer 72 y el hombre 72. Eh, le voy a tirar para atraparla. Y le disparo y la dormimos. ¿Con cuál estás? ¿El macho o la hembra? Con la hembra. Pero me suena que algo me está atacando y no me dice qué. Sí, una araña, pero... Ay, lo que teníamos que haber traído sí o sí es... Narcótico, no has traído, ¿no? No traje narcóticos. Ok, y le están pegando a mi megalania. Fuck. No, no, le estoy dando yo para dormirla. Ah, ok, ok, ok. Pensé que no yo. Ok, ahora voy yo a base o vamos a base. Como sea, va a quedar los dos. Ah, vale, a ver, hay que encontrar... ¿Dónde están las camas? Es que claro, va a ser el pedo de dormirla, pues se va a despertar. Esperá. ¿Querés ir a buscar? Sí, sí, voy a buscar narcóticos. Ya he encontrado las camas. Vale, dale. Si no la duermo de nuevo. Dormida la primera, gente. 72 mega F. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo que se despierta. Pero bueno, la duermo de nuevo. Le tiro esto de nuevo. Es que se duerme súper rápido. Esperamos que el macho no muera. Tiene incluso acá. Ah, ya estoy viendo. Ok. Yo también te puedo atrapar, araña. Yo también te puedo atrapar. ¿Qué te pensás que sos? Una araña me vino a atrapar, pobre. ¿Dónde está la mega araña? Ahí. Todo sirve, todo sirve. Le metí un par de vallas narcóticas, gente. Como para sumar un poco. No veo que me está atacando. Eh, atrapamos a ese, al macho que está justo al lado. Está bien. Eh, ¿es aquel macho? 66. Hay uno 72. Por otro lado. Pero vamos a meter a este a los narcóticos. La comida y después vamos por el otro. Total, se también nada. Eh, justo. Acá cada bicho que viene se la ve negra, eh. ¿Dónde? ¿Sabes qué debe estar? Debe estar en el, lo que nos hace foco, debe estar en el agua. Y no llega acá. Quedate con un poco de cordero, eh. ¿Te quedaste con algo? No. Me lleva a la mitad. Ahí va. Vale, perfecto. Por las dudas. Eh, esperá. Vamos a trackearla. Ya fue. Mega laña. Va, primer mega laña ahí también 2C. El torpor está... No le baja tan rápido, eh. Tan loco. Sí le baja, pero no tanto. Ya, me podía haber traído también la... La poción del desmodus. Ahora que lo pienso. Ah, es verdad. Eh, si traes sangre yo tengo el desmodus acá. Bueno, pará. ¿Querés que vaya... Esperá. Saco el desmodus y voy a matar cosas. Y la creo. La poción del desmodus, gente. Es verdad. Mientras limpio lo que no sirva. Esta mega laña es 30 mujer. Me la llevo. Megalosaurio, barrante 120. ¿Puedo levantar un megalosaurio? Aquí hay un pulminoscorpio y una artopleura. Dos artopleuras. Tres artopleuras. Ya voy para allá. Estoy con un megalosaurio, ahí va. Ah, ¿cuánto voy de bolsa de sangre? Le voy a pasar las mías. Ya tengo 109. Ahí, todo recto, todo recto. Derecha, derecha. Ahí te vi. Ahí abajo, justo. Ok. Megalania, mujer 30, también se va. Vamos a llevar el... Che, la otra, ¿cómo está? De a ver. Sí, le está bajando, pero todavía... No, se tamea, ¿eh? Porque ya va 94% y el topor ni a la mitad. Y incluso si le pongo esto, ya se tamea de una. Sí, eso es. Bueno, creamos uno para la próxima. Y esa la dejamos que se tame ella. Sí, mejor. Porque si le pongo esto es insta-tame. Bueno, no me la llevo, ¿no? A ver. Ya que lo juntamos. De ahí lo, lo uso, lo uso. Vale, vale, entonces. Total, va, que la sangre es gratis, man. F. Tameada, gente. Megalania, aberrante. ¡Ey, ey, ey! Ahí va, chau. ¿Dónde vas, araña? Ya junto sangre de nuevo. Aprovecho y junto sangre de nuevo. Ahí va, ahí va. ¿Loca? ¿Vino a atacar? Ok. Primer Megalania aberrante, tameada, ¿eh? Nivel... Quedó nivel 107. Megalania aberrante. Después las sacamos en base y las vemos, gente. Eh... ¿Dónde las guarda? En Criopod. Porque tenía... Sí, sí, pero ¿en qué parte? Porque tenía los narcóticos dentro. Y no veo ahora la bolsa. Uy, qué cagada. No me digas que Mega F. ¿Acá? ¿Acá mismo? Sí, es que... Ah, mentira, mentira. Los tengo, los tengo. Antes de guardar, ahora los agarré. Ya nos pasaba de nuevo lo mismo, ¿viste? Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo tengo. Yo creo que hay un macho 72. Acá, acá. Acá está. Al lado de la araña. Espera que me llevo a la araña. Ahí va. Le paso junto sangre, harto cruella y ya estoy. ¿La atrapaste o le estás disparando así a lo guapo? No, no, la atrapé, la atrapé. Ah, ok, ok, ok. A ver cómo está esto. 131. Me falta un poquito más de sangre. Ya casi está con el corpore. Justo aquí al lado hay una megalania. Nivel 66. Ahí le voy a dar. Le quería tirar un par de flechazos nada más, para sentirme bien. Acá esto. Y aquella me... Ah, y también hay una runa ahí, ¿la agarraste? Sí, sí. Ok, bolsas de sangre. Venga la runa. Ya casi está dormida, ¿no? Sí. Prácticamente dormida, gente, se también, ¿eh? Y déjenme ver cuánto me falta de sangre. 163, falta poquito de sangre. Hace el chillido ese que... La visión nocturna no me la deja poner, porque tengo que estar aferrado a algo. Claro. Pero sí los puedo detectar. Igual tuve que estar bastante cerca para que lo detecte gente, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Ok. 207, listo. Hecha. El desmodus lo puedo guardar. Dame la poción. Tum, tum, tum. Así vamos con el traje tech. Acá lo que tengo la comida yo. Ahí va. Y narcóticos te digo que no sé cuántos van a ser necesarios, ¿eh? Pone cuatro o cinco, pero me parece que... Ya como la comida esta de una. Pero fíjate cómo le baja la barra, ¿eh? Bueno, porque le has dado un narcótico, pero le estaba bajando la barra rápido. No, 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 no le puse nada. Acá lo que pasa es que tarda y de repente no le puse nada. Se los pasé al inventario, pero no le puse nada, ¿eh? Pero bueno, aún así, sí, es verdad. Mira, mira, mira cómo va bajando. Es de torpor muy rápido. De hecho, creo que este Dino es el Dino con torpor más rápido del juego. Bueno, lo que pasa es que el Giga de Angelus, por más que le baje rápido o no, tiene muchísimo torpor, con lo cual tenés tiempo de hacer cosas. Esta tiene poquito. Realmente no tenés tiempo de reaccionar que ya terminó, ¿eh? Es muy poquito, ok. Y estamos hablando y de paso el torpor por el piso. Claro, te cuenta que el Giga tiene como 120k de torpor y este tiene 3.600. Sí, es muy poco. Mega laña, berrante, macho. Tenemos la hembra. Mega laña, berrante, hembra. 107. La última criatura que nos faltaba. No podíamos dejar. Igual habría que tambear una normal para ver la diferencia, porque no le veo mucha diferencia. Yo creo que afuera, capaz las manchas estas de arriba brillen un poco más afuera. Porque acá en la cueva viste que se ve muy verde todo. Sí, sí. ¡Ey! Bien, domesticada. Bienvenida. Parar. Pasivo. La megalania. Las cosas que lo ve acá. Ahora sí no las saqué, viste. Antes me preocupaba y ahora no. Ok, espera. Volvemos con teleport a base, ¿no? Creo que acá estamos con misión cumplida. Ya nos llevamos dos megalanias. Sacamos Kree a ver qué onda. Y teleport. Y pumba. Volvemos a base, gente. Misión cumplida. Dos megalanias agarrantes. Pobrecita la megalania. Qué animal tan fiel. Qué animal noble, ¿no? Ahora, claro, como se puede volar con el desmodus en cueva, pero esa que trepaba. Sí, hay que probarlo también. Ahí la dejamos colgada en el techo de la base, vago. Como el desmodus. Que pase su rato ahí, gente. Ahí. Ese aterrizaje. Vamos a sacarlas por acá a ver qué onda, a ver. Cómo van las crías, ¿no? Sí. Mira, yo sé que podemos sacar un huevo. A ver qué sale. A ver cómo son de pequeñitas. Totalmente. Vamos a verlo, ¿eh? Voy a sacar la interfaz para que no moleste. Y la saco de este lado. Pero siempre tiene que venir a molestar. Chau. La Soul nunca... Nunca la... En toda la serie, gente, la Soul nunca sacaron el bicho que yo quería que saquen. Ahí va. Me ha pasado sacar un Rex en vez de un Giga. Claro, es que están bastante... Me gusta la clarita. La de color está bueno. Y esta tiene como un rojo ahí, ¿no? Bueno, yo con los colores saben que después termina siendo marrón, ¿no? Como pasó con el Giga. Pero esta también la veo... Hasta de cara me parecen diferentes. Me pierdo que lo veo. Y tiene como otra... No, son iguales, son iguales. Ahí va, gente, sacando huevo, ¿eh? Kirianza. De Megalan y Asaberrantes. Ahora que nos saca el Wall... Lo que no me fijé es si tenemos... A ver si tenemos en... En base a algún... Alguna montura o algún blueprint para hacer algo. De montura capaz que tenemos. Acá no es. Monturas. Megalan y Asaberrantes. Ya tenemos un aprendiz. Y a ver los blueprints. Ya tengo una maestra artesano. No, no, no. Estas Megalan y a la gente van a estar... Van a estar súper bien en este... Le vamos a poner una maestra artesano, a ver. Maestra artesano. Pac, que no tengo piel. Una. No. ¿Sabes qué? No le vamos a poner más artesano a Lunely por ahora. Le vamos a poner una oficial y una permitido porque no tenemos piel. Estamos escasos, gente de piel. Ahí pone huevo, ¿eh? 99. 99. Ah, que este está sin energía. Hay que traer... Hay fertilizante. Creo que quedó allá. Si querés traer un toque... Ahí. Voy a hacerlo. Vale. Igual ahí, ahí, ahí. Ahí he hecho, creo. Montura, montura. Pará, si la modo ya está el huevo. Sí, sí, ahí está el huevo, ahí está el huevo, ahí está el huevo, gente. Ahora lo agarra directamente el hatchery y lo incuba. Le puse a la blanca la oficial, porque es la que te gustó. Ah, bien. Miren. De paseo. De paseo. Con traje tech, fiorhawk y megalanas. Esperen que mientras que Lonely pone eso ahí, voy a ver si... Puedo escalar el castillo. Ah, es más lenta. Es claro, para hacer el super fertilizante este se necesita fósforo. A ver si tenemos para hacer fósforo. Fíjate si hay super fertilizante, porque yo había dejado hecho, me parece. Ya hecho directamente. En el que están todos los recursos, ¿viste? Sí. ¿Cómo se supone que escalo con esto, gente? En PC. ¿Alguien sabe? Ah, tiene un rayo de giro peor. Se cree un Shia. Tiene un rayo de giro horrible. Ahí va. Fíjate a ver si encontrás la forma. Ah, sí. Con click derecho. ¿Con click derecho? Sí. A ver. Arriba a la derecha te sale la gata de que... Ah, ahí lo vi. Es verdad, ahí lo vi, ahí lo vi. A ver. Vamos, mientras que se hace el huevo. Espera, espera, espera. Que quiero escalar yo también. Vamos a escalar los dos. Ahí va. Ahí va. Mira, gente, las megalañas aberrantes. ¿Para qué sirven? Para divertirnos, loco. Encima, tipo con traje tech. Podían volar, pero no. La megalanya siempre es mucho mejor. Ahí. Dominando todo. Dominando. Fjordur. Las megalañas. Viene abajo, megalanya. Ahí va. Espero que no tenga daña por caída. Ahí se me muere. Y... Ahí va. Vamos a ver cómo es la cría. Me quiero sacar la duda. ¿Te parecen las lagartijas que hay en mi casa? Sí, sí, son re lagartijas mal, gente. Son lagartijas 100% estas megalañas. Y el huevo ya está, ¿eh? A verlo. A ver esto. El huevo de megalanya. Mira qué poco pega, la pobre. ¿Cuánto pega? 36. Y si no te mueve, si te estás moviendo, 22. Igual me está marcando... 22K me está marcando a mí, ¿eh? No, en serio. Mira. Mordé y miraron en el directo, va a ser. Ah, sí, 22. 600 de daño. No, pero quiero decir... El número verde, que se ve en verde. Ah, el DPS ese. Sí, sí, no. Ahí se nota que pegue nada. Sí, pero mirá. 22K me dice. Maldito. Es mentira. La megalanya aberrante super pro. Verá que yo llevo uno de gasolina para prender eso, para fertilizar el huevo, gente. Ahí va. No sé por qué marca 36K ahí, si en realidad el DPS te dice que es 36. Y no pega tan rápido. Eso está loco. Debe ser daño por hora. Daño por día. Si no, ¿sabes qué? 10 mordiscos y Chavus fue en Rilalfa. Sí. Bien, ahí se fue la megalanya. Me quedo con el trofeo. Esto debería pasar con todos los dinos. Los arcos deberían dejar todo. Debería pasar siempre. De poder sacar el trofeo de las crías. Y bueno, salió con stat malos. Así que después hay que sacar otro huevo. Pero vamos a ver cómo es. Sí, a ver qué pequeñita. A ver cómo. La pongo acá, ¿no? Para que se vea. Si no, no la vamos a perder. Ahora sí que es una algar, hija. Ahora sí. Y recontra chica. Es recontra pequeña, gente. Que no se sienta observada. Espera, espera, espera. Ahí, a ver. Que no se sienta observada, gente. La megalanya. Nadie la está mirando. Megalanya aberrante criada. La megalanya versión aberrante. Exclusiva de Fjordur. Que pocos, pocos consideran. No podíamos dejar de cambiarla. La tenemos ahí ya en nuestro stock de dinos. Hasta acá vamos a ver con el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, un buen like ahí de apoyo al canal. Si no te gustó, dejame un dislike. Pero dejame en los comentarios que no te gustó. Si lo puedo mejorar para mi próximo video. Suscríbanse al canal para tener muchas más novedades. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!